Hola, soy Diego, y sí, casi Diego Armando por él, pero soy Diego Hernán, nací en Buenos Aires en enero de 1987. Mi sueño siempre fue ser periodista deportivo porque creo que de chico me picó una pelota, o algo así. A la larga se dio, pero ni cerca del fútbol estaba. La pandemia me dejó sin laburo. Hasta que en 2022 vendí todo y me fui por mi cuenta a Qatar, donde iba a hacer el Mundial con la esperanza de que alguien me viera y para jugarme una última carta. No solo pasó eso, sino que fue el Mundial. Las coberturas con la selección siguieron hasta que Messi llegó a Estados Unidos y revolucionó todo. Entonces el desafío fue hacer lo mismo, pero un año después. Para la Liga va a ser un placer recibirnos, que venga. Teníamos muchas preguntas, pero vamos por partes. ¿Qué es la MLS? ¿Qué va a pasar con su llegada? ¿Quiénes van a la cancha? ¿Cómo viven los jugadores argentinos en Estados Unidos? Y lo más importante, ¿por qué él eligió ir ahí? Bienvenidos a Miami.